Música El balón para Daniel Fasen Este para Partitutua Ahí tenemos a uno de los ciudadanos Desde el árbol Fasen para Hansenla Este para Daniel Barrio Ahí está, va a buscar El balón para Pichimón ¡Qué bueno! ¡Pichimón! Llega el ensayo de Silverstone Ok ¡Papitutua! Bien Y entra para el gato A ver ¡Papitutua! ¡Paparás! 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 Chamele Tiene la parte Daniel Fasen Tiene el lugar Si le hindas con el Salvador Está jugando en el momento ¡Sami! Música Pero Chamele Está avanzando Está ya en ventaja Levanta al baño Xioneteu ¡Y es ensayo de castigo! Aunque yo creo que ¡Paparás! 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 El balón de Basel, que tiene el camino libre para conseguir el tercer ensayo, ensayo de Prismos. ¡A mi espalda, grande broma! Más allá, la adicción en E1. ¡Alguien pillado! Esa esfa que está justo jáquito. Tiene la contra. Tiempo cumplido. Se acaba el partido